La Pastoral Familiar de San Isidro con jóvenes carimáticos realizaron una jornada de reforestación alrededor de la Iglesia Católica, dentro de la Jornada Nacional de Reforestación. Estamos demostrando nuestro compromiso con nuestra madre tierra, esta vez contribuyendo con la generación de oxígeno a través de siembra de árboles para mitigar los efectos de cambio climático, manifestó Pedro Mejia Valerio de Pastoral Familiar. Hoy día domingo estamos en una campaña de reforestación, queremos motivar a las personas a que se unan a esta gran campaña de reforestar, ya que el problema de cambio climático es un problema que nos involucra a todos. Es por eso que hoy estamos, toda la familia unida, desde los niños, los padres, estamos reunidos para reforestar. Queremos darle a San Isidro un clima fresco, un clima sabroso, queremos atraer lo que es la lluvia, pero sobre todo queremos traer un aire puro, un bienestar para la familia. Seguiremos sembrando más plantas entre ornamentales y forestales, las cuales nos sirven como ayuda para el medio ambiente. Mejorar la calidad del aire y tener un belleza en nuestros parques manifestar a una pastoral familiar. Con esto, se busca que las familias tomen conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Con cámara y concepción pineda, Gokzai.